Un grupo de trabajadores de la empresa Comeca fueron nuevamente contratados luego de haber sido despedidos el pasado 9 de marzo del presente año. Los trabajadores de Comeca presentaban una situación con relación a los beneficios laborales que no venían percibiendo. Actualmente la empresa Comeca trabajaba, a los compañeros tenía, era en una cooperativa que no trabajaba de manera directa con la empresa o había una simulación patronal allí. Nosotros hablamos con el presidente de la empresa y en la mañana de hoy llegamos a un preacuerdo de la incorporación de los compañeros a sus labores normales, pero además de eso, que se presente a través de la Inspectoría del Trabajo y el INSACEL después de un estudio que planteamos que se hiciera entre esta semana hasta el jueves y la semana que viene, la incorporación de todos los compañeros, pero a la nómina de Comeca. Nos votaron injustamente, pues, y prácticamente gracias a Dios, bueno, gracias al apoyo del doctor Ángel Balcano, diputado de la Revolución. Empezamos a incorporarnos mañana a la empresa, aparte de eso, por medio de lo que ellos hablaron con el presidente de la compañía, ellos nos van a rendir un apoyo más adelante, a medida que vayan surgiendo, por el momento mañana vamos a empezar a trabajar normalmente.